Voy nombrando A y B y nos separamos en dos grupos. Ser mejor, ¿eh? Aquí te han marcado A. Ha marcado A. B, bien. A, B. A, B. A, B. ¿La fotocitante? ¿Tú eres B? B. ¡Ah, que tú eres A! ¿Qué tengo? Sí, yo soy la familia de... ¿Aquí? 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 ¡Aquí! 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 ¡No estáségable! ¡Aquí! ¡No dividimos ahora! Este es el rumo, este es el rumo, los dos grupos, uno y los dos, uno, dos, uno, dos, uno, 1� 2-1 Hacemos 4 filas Miran hacia aquella pared ¡Vanera edelia! ¡Vanera edita! ¡是這樣. ¡Vanera edicina! ¡Vanera edicina! 3, 2, 3, 2 3, 2 Vamos a hacer carreras del dedo Nos tenemos que poner en el sissac Nos tenemos que poner en el sissac Nos tenemos que poner en el sissac Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí Y tenemos que irnos pasando el balón del toque de dedo hasta aquí El último Osea el primero Pasar el toque de dedo Va corriendo la fiesta ¿Nos tenemos? Si Sí Vamos a hacer carreras del sissac Tomas lo paso del sissac Que hacen los primer dedo Vamos a hacer carreras muy luchas Sí, y yo creo que Vamos a hacer carreras muy luchas Más una nueva sissac Para la sissac Para la sissac Para la sissac Para la sissac Con el trato No... A la vuelta de tres, empezamos a dirigir vueltas. Sergio, cuando tú pases, te vienes a mi pisco. Venga, a dos, a dos, a dos. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Lo que intenta hacer, sentado. Más tranquilo, no hace falta correr. Sentado. Comienza por el sentado. Sentado, ¿no? Si ya de pie no ha salido, vamos a facilitarlo. Vamos, vamos. 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 ¡Bravo! 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 ¡Muerda! 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 ¡Estamos ganados! ¡Vamos con una fila! ¡Mirando para allá! y nos tenemos que ir pasando el balón por debajo de la pierna pero no sé nada el compañero no vale tirar nada para el fondo ¿preparado? ¡ya! 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 ¡no mismo, pero sentado! ¡no mismo, pero sentado! ¡tenemos que estar sentado y no vale de pie! ¡Dani! ¡Dani! ¡Sentado! ¡El balón lo pasó por el lado! ¡ah! ¡Dani! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dani! ¡Sentado! ¡Dani! 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 ¡Gracias! Lo mismo, lo mismo pero pasándose el balón hacia atrás, por arriba en la cabeza, sentado. Además, rodillas solo hay dos. ¿Qué? Que rodillas solo hay dos. Marta, ¿quién está haciendo trampa? ¿Jesús está haciendo trampa? ¡Gracias! 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 J strなた. ¡Gracias! 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 ¡Eres lo mismo haciendo toque de dedo hacia delante el pie vamos, tocamos y ponemos hacia atrás para acá, para allá tocamos el dedo porque el siguiente que vaya a traer un uño va a ir a traer gracias